Música Muy buenos y fríos días a todos, madre mía, hoy estoy helado, helado, helado Pero bueno, aquí estoy para haceros otro vídeo más, que hoy me he levantado una noticia que me ha hecho mucha gracia, no el trasfondo de la noticia, sino como se ha planteado Y es que viene a decir que por culpa de la inflación, cuando la inflación es algo que se puede controlar la gente cada vez puede pagar menos los servicios veterinarios Claro, ¿qué ocurre? Que la inflación, por lo menos en España que os hablo de España porque es el sistema impositivo que conozco No solo no se ayuda a controlarla, sino que se fomenta que haya todavía más inflación Claro, cuando te pones a leer los comentarios, el foco o el problema para la mayor parte de la gente es el propio veterinario Tiene parte de razón y hay otra parte en la que no tienen razón No todo es culpa del veterinario Y claro, hay que entender varios factores El primero, veterinario es un negocio Y como todos los negocios, tiene que haber números verdes, positivos, tiene que haber beneficios Si no hay beneficios, no tiene sentido Para que luego hablen y luego se diga de otros tipos de negocios que se basan en animales también Pero bueno, vale Voy a quitar esto, pues yo creo que ya más o menos se puede estar bien Que ya hay un poco solecito, no mucho Pero bueno, algo más Claro, ¿qué ocurre? Porque el veterinario tiene su parte de culpa En el sentido, por ejemplo A la hora de realizar ciertos tratamientos A la hora de tomar ciertas decisiones Por ejemplo Voy a poner los ejemplos Porque es mucho más visible Imagínate que tienes una perra con embarazo psicológico Tienes muchas opciones La opción de no castrar Que es la más recomendable y la más normal Y luego para tratar el embarazo psicológico Que recordemos que el embarazo psicológico en sí mismo no es un problema El problema parte de la secreción de leche por las mamas Que puede dar mastitis y puede haber infecciones Y ese es realmente el problema Aquí se puede tratar de dos formas Y de varias más Pero bueno, os voy a hablar de dos formas Que son las que yo conozco La primera es ir al veterinario Y que te recete cabergolina Es un medicamento Un tratamiento de 7 días Lo que hace es cortar directamente la leche Cuesta entre 40 y 50 pavos Depende del veterinario, del sitio Si además de eso te cobran la consulta Pues tienes otros 15 o 30 euros más Que meter ahí A este pequeño problema Y luego tienes otra alternativa Que se llama vitamina B6 Es un periodo mucho más largo Entre 15 y 20 días Dependiendo de la raza del perro El tipo de perro, etcétera, etcétera, etcétera Y es un tratamiento Que en mi caso concreto Perra de 24 kilos Han sido 5 kilos En realidad han sido 10 Porque el bote es el que viene Me da para dos veces De este último El veterinario nunca me ha dicho nada Nunca, nunca Esto es de mi parte profesional Que he investigado yo Que por cierto Lo tenéis en el libro Que publicaré de los perros Ya os avisaré en su día Y claro Cuando tienes estas dos opciones Y el veterinario solo te cuenta Una Que es la que él te vende Pues hombre Parte de culpa tiene De estos precios tan elevados O de que la gente no pueda Llega un momento En el que no pueda pagar Luego Por el otro lado ¿Vale? Tenemos El Uso del propio veterinario Pero Que la ley Le impide Competencia ¿Por qué digo esto? Bueno Hasta hace 8 años 7 Tú ibas por internet Ponías Antiparasitario Interno Zipiran Plus Brabicto Creo que era otra Bueno Hay varias marcas Mirabas En una tienda Mirabas en otra Mirabas en otra Mirabas Fuera de España Mirabas por aquí Por allí El medicamento es el mismo La empresa es la misma La competencia no Claro Si tú tienes Una competencia Online Es muy distinta A una competencia Presencial Si tú tienes Una pastilla Zipiran En un sitio Te cuesta un euro Hola pequeñín Bueno No venía a saludar Si tienes una pastilla Te cuesta un euro En un sitio 70 céntimos En otro 1.50 En otro sitio Tienes competencia Y tú como usuario Puedes elegir Donde comprar Muchas veces No es por precio Otras si En este caso Es un medicamento Que es exactamente El mismo En todos los sitios Pero Claro Cada veterinario Tiene sus costos Con lo cual Tiene que poner Un precio O Tiene una serie De beneficios Y quiere Tener lo suyo Bueno Eso es completamente Respetable Claro El problema De esto viene Cuando llega Al gobierno En el año 2016 Te saca una ley En el que Se impide Se prohíbe La venta De medicamentos Online Antiparasitarios Son medicamentos Entonces Si tu veterinaria No te conoce O no te lo quiere vender Online No te lo vende Es así Y de hecho A mi me pasó Que el tema De los antiparasitarios Daría para hablar Pero os voy a hacer Un pequeño resumen Primero Por ley Solo es obligatorio Una vez al año Los veterinarios Te dicen Que lo hagas Cada tres En los planes de salud Está cada tres meses No cada tres años Cada tres meses Por lo cual Haces cuatro tratamientos Frente a uno obligatorio Mi recomendación Como profesional O lo que yo hago Desparasita Una vez al año Que es Lo obligatorio Hazlo con el veterinario Porque tiene que ir colegiado Y entre medias Desparasita Cuando lo necesite Es decir Como pasa a mi alguna vez Si vas por el campo Y de repente ves Que se ha comido Un conejo muerto O desparasita Si no No hay necesidad De desparasitar ¿Puedes hacerlo Cada cuatro o cinco meses? Bueno Puedes hacerlo Vamos a ver El tema El tema de la desparasitación Es que El proceso Que lleva Los parásitos Es de 20 días De un mes 40 Depende del parásito Que sea Y otros de 60 Entonces te da igual Desparasitar los 90 Si el ciclo de cría Es inferior ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer Es desparasitar Cuando sea necesario Por tanto ¿Quién se ve Beneficiado Y perjudicado Con esta ley? ¿Quién Es El culpable De esta ley? El gobierno Que la pone No el veterinario Porque el veterinario Te vendía el producto Igual Porque es un producto Veterinario Te lo vendía directamente En su página web O donde Creyera conveniente Por tanto Aquí la culpa No se le puede echar Al veterinario Quizá ahora Por los precios Bueno Te puedes ir A otro veterinario Llamas por teléfono Y preguntas Es sencillo Eso Igual que lo haces online Pero Coge el teléfono Y llamas ¿Qué más problemas tenemos? Uno Del que Parece que se han olvidado Que es el IVA veterinario El IVA es un impuesto estatal El veterinario No tiene nada que hacer Ahí Veterinario Es un mero recaudador No hace otro papel Él coge un dinero Del cliente Y lo deposita En Hacienda O sea Es intermedio Y ahí No hace nada Y al ser un porcentaje Significa que Cuanto más Te gastes en el veterinario Más impuesto pagas El IVA del veterinario Tendría que ser Cero No uno Ni cuatro Cero Porque precisamente Es un servicio Que te están dando Debería ocurrir lo mismo Con la luz Con el agua Con los combustibles Etcétera Etcétera Son impuestos Puedes hablar de la inflación Todo lo que quieras El problema Son los impuestos Que hay detrás Es así de sencillo El veterinario Tiene que pagar El colegio oficial De veterinarios Que es lo que acredita Que la firma Es válida Eso tiene un costo También Tiene que pagarlo Y tiene que amortizarlo Y eso no es de él Eso no es del veterinario Eso es ajeno a él Eso se lo exigen Para hacer recetas Para que la vacuna Que le ha puesto a tu perro Sea válida Etcétera Etcétera Hay muchos más impuestos Claro No solo está el IVA Están los impuestos Que se llaman opacos Que paga El veterinario Pero Que te hay que sacarlos De algún lado Y aquí me hace gracia Es lo mismo Que se habla de los bancos Es lo mismo Que se habla de los ricos Etcétera Etcétera No Freírlos a impuestos Vale ¿De dónde te crees Que lo van a sacar? De los servicios que te dan ¿Tú quieres Que un banco Tenga menos beneficio? Ponte en su lugar ¿Tú tendrías un negocio Para tener menos beneficio? No Está claro Es que eso es Es lógico Si arriesgas tu patrimonio Te metes En un negocio Contratas a gente Que dependa de ti Que tienes que pagar Seguros sociales Que tienes que pagar Todos los impuestos Hombre Para llevarte 500 800 euros al mes No haces eso O yo Por lo menos No lo haría Para eso Te metes en cualquier empleo Pasas a ser Un veterinario Contratado De otra clínica Que Te paguen en función De tus tablas 2.000 euros 1.500 No sé Cuánto es la tabla El veterinario Y te olvidas Los municipios Meten otro impuesto A las empresas Autónomos Pequeños negocios Pequeños comercios Donde entran Los veterinarios Que se llama Impuesto a actividades económicas Es municipal Ese depende De los municipios Cada municipio Te puede poner un impuesto ¿Quién piensas Que paga ese impuesto? Tú Cuando vas al veterinario Tu perro Cuando tiene un problema Es el que paga Ese impuesto Además de eso Tienes el impuesto De los beneficios Que dé Ese negocio Después de gastos Descuentas Tal y cual Temas de IVA No IVA Luego pagas Beneficios Después Para que el veterinario Físicamente Se lleve su sueldo Paga IRPF Y esto lo sabréis Todos los que trabajéis Porque el IRPF Nos los quitan a todos También va por tramos Claro No es lo mismo El que gana 12.000 euros al año Que el que gana Un millón y medio Pero pagas impuestos Claro Si tú empiezas A descontar impuestos Por ejemplo Imagínate Que vas a una consulta Simplemente a la consulta ¿Vale? Ahí no hay precio De compra de productos Vas A que le hagan una exploración A que la pesen Lo que sea Y te han cobrado Por ejemplo 30 euros Entonces Madre mía Que caro Si Tú estás pagando 30 euros Para ti suponen 30 euros Tu problema viene Cuando piensas Que esos 30 euros Son para el veterinario Y claro Esto es mentira No son para el veterinario De esos 30 euros Empiezas a descontar Primero El IVA ¿Vale? De 30 euros Quitas el 21% Que tienes de IVA De eso que te queda Quitas el 25% De beneficios De eso que te queda Todavía Tienes que descontar Otros costos Otras amortizaciones El personal Que te ha atendido Si no es el propio veterinario Puede ser que sea Otro veterinario Contratado Por lo cual Hay que pagarle También un sueldo Y al final Empiezas a descontar Y ves que de los 30 euros Pues te han quedado 10, 12 Hombre Que de 30 euros Te queden 10 Dice mucho Del sistema tributario Que tenemos aquí Y de que la inflación De la que se habla Es Entre comillas Culpa O no es poner Una solución Por parte De los gobiernos Me da igual Que sea El central Que sea el autonómico Que el municipal Todos Todos trincan Todos Porque recuerdo además Que el IRPG tiene dos tramos Uno el estatal Que es la mitad Más o menos Y otro el autonómico Entonces trincan todos Todos trincan O sea Todos los estamentos públicos Que hay por medio Trincan Y cuanto más haya Más trincan todavía Claro Que ocurre Que a esto además Hoy Le sumas El nuevo impuesto Eléctrico Para mí es un impuesto El que Quiera defenderlo Como una medida Muy buena Muy maravillosa Que lo defienda Es que si por ejemplo Te van a hacer Unos rayos X A tu perro Lo que antes Les costaba Yo que sé Un euro Ahora les cuesta Tres Y eso no se llama Inflación Eso se llama Subida de costos Por impuestos Eso es culpa Del gobierno Eso no es culpa El veterinario ¿Qué ocurre? Que luego tenemos El otro lado Y esto por ejemplo Pasó en el cine Se quejaron Los de la cultura O es que Nos habéis puesto El IVA El 21% Vale, vale, vale Te vamos a escuchar Venga Lo bajamos al 10% ¿Han bajado los precios? No Cuando estaba el IVA El 21% La entrada de cine Costaba 10 pavos Cuando estaba el 10% El IVA Seguía costando 10 euros La diferencia está En que ahí El que se ha beneficiado De esa bajada Por culpa de haberlo subido antes En este caso Solo cincla ¿Puede que con el veterinario Pasara lo mismo? No lo sé Otro de los problemas Que también ocurre Es que el veterinario No se molesta En buscar financieras ¿Qué quiero decir con esto? Que el veterinario Hasta un punto Con clientes Que conoce Desde hace mucho Etcétera Etcétera Que además es algo Que yo Siempre he hecho primero Yo le he pedido Presupuesto al veterinario Me lo han pasado por escrito Que es muy importante O por lo menos de palabra Un veterinario Que llevo muchos años Con ellos Casi 10 Entonces Me fío Y muchas veces Lo que pasa Es que Te viene una factura De 1500 euros Y hombre Yo no sé Para las familias Más pudientes Pero para las familias Normales 1500 pavos Te desbarajusta No el mes Es que te desbarajusta El año Y eso Si el perro No tiene algo crónico Y tiene una serie De problemas Que te cuesten Más dinero Claro Si aquel veterinario Te dijera Mira Esta operación La puedes financiar Claro Te puede dar Un respiro Pero que te dejen Financiarla Y que obviamente No te desangren Con la financiación No sean Unos usureros Que según Que Empresas de Crédito Lo son Que hay algunas Que te llegan A cobrar Un 30% Por financiar Este tipo de cosas Tendrían que estar Financiadas O cofinanciadas Por lo menos Por el estado Ya que es el que Te está perjudicando Y es el que Te está encareciendo Un producto Hombre Que por lo menos Ponga de su parte Que realmente Luego lo estaríamos Financiando todos Pero bueno De esta forma Claro El veterinario Está siempre Mal visto Tiene una imagen Muy mala Pero es que Muchas de las cosas No son culpa suya Vienen De fuera Ocurre lo mismo Con todo Al final Los productos Se han encarecido Y muchos Se han aprovechado De ese encarecimiento Si tú tenías Almacenado X productos Y de repente Has visto Que empezó a subir Tú esos productos Almacenados Los has subido Cuando la compra De esos productos No te han costado La subida Esto por ejemplo Esto pasa muchas veces En las gasolineras Hay gasolineras Que actualizan el precio Una vez cada 15 días O una vez a la semana Porque hacen una compra De combustible A X precio Lo establecen Y hasta que no se gasta Lo que han comprado No cambian el precio Otras sin embargo Día a día Y casi casi Yo las he visto En el mismo día Pasar a las 9 de la mañana Y luego pasar A la 1 de la tarde En el mismo día Y verlo Variado Varios céntimos Hacia arriba Nunca para abajo Y por eso Muchas veces Vas un lunes Es menos caro Y vas un viernes Y es carísimo En la misma gasolina Aunque sea el mismo combustible Hay algunas que actualizan En función De como esté el precio Ese mismo día Aparece eso la bolsa Que te actualizan 200 veces el precio En el mismo día Pues aquí igual Entonces claro Me ha llamado la atención Esta noticia Y de hecho De hecho fue Con uno de los Informes de Affinity Que os aviso Los informes de Affinity Cogerlos con mucha cautela Porque están muy sesgados O sea Son informes ¿Cómo decirlo? Hechos por la parte interesada ¿Vale? Que no es Affinity Que son las protectoras Que hay detrás Y esto si queréis saber el motivo Os leéis el libro Que publicaré Que lo explico Muchísimo mejor Y mucho más extendido Y claro Y claro En este informe No sé si fue en el del 19 O en el del 20 Creo el del 20 Se vio que el abandono de animales Estaba promovido Por factores económicos Claro Cuando te lees Por ejemplo El del año 21 Te lees que el de factores económicos Ha bajado A no sé qué posición Pero Misteriosamente Te meten otros apartados Que tienen que ver con factores económicos Los días Por ejemplo Te meten un apartado Que pone Quedarse sin trabajo Te lo ponen como otro aparte Hombre Quedarte sin trabajo Es un factor económico Macho Súmalo Al factor económico Lo que pasa es que ese año Por lo que fuera No te interesaba Que el factor económico Subiera otro punto Claro No puedes hacer ver Aquellos de quien dependes Que el factor económico Para mí Es uno de los principales problemas De abandono Para mí O para otros Será la caza Para otros Serán las camadas Indeseadas Para otros Será lo que cada uno Quiera que sea Entonces nada Dicho esto La noticia No tiene desperdicio Lo dejaré por abajo Si la queréis leer Completa Y nada más Yo me he quedado ya a gusto Espero que por lo menos Este vídeo Os haga pensar un poco Y que cuando vayáis Al veterinario Bueno Quien tenéis en frente No penséis que es vuestro enemigo Que es que El que os quiere sangrar la pasta No es el veterinario Son los que tenemos Todos por arriba Se llaman políticos Son los que hacen las leyes Y son los que hacen las leyes Del IVA Y son los que hacen las leyes De los medicamentos Y son los que hacen las leyes De los beneficios Y son los que te imponen Los impuestos Todos los impuestos Los hacen ellos Y ya está Y se llaman impuestos Porque es una imposición Punto a mí No me han preguntado Ni tenemos cortes Con representantes gremiales Para defender los intereses De cada gremio Y esto Se debe Claramente Con los auxiliares clínicos De veterinaria Que no son ATV Porque ATV no existe legalmente Es ACV Y que Hemos tenido que esperar Yo ya me incluyo Porque ya tengo La acreditación profesional Hasta el año 2017 Para tener Un convenio colectivo O sea que Fijaos como anda el panorama El de los sindicatos también Que vaya tela Y el de los políticos Ni os cuento Así que nada Por aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado O por lo menos Que os haya hecho pensar Un poquito En este día Tan maravilloso Que tenemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!